Para esa mujer que me cambiaba los pañales, que de pequeño me cuidaba de mis males Esa mujer que con solo un te quiero, es capaz de cambiar el mundo entero Siempre me hizo mi platillo favorito, en mi cumpleaños puedo sentirme engreído Y cuando por golpe yo lloraba dolorido, abrazaba a este tonto y loco niño Y me decía que lo que tenía solo son heridas, que el tiempo curará, que el tiempo curará Que si fuera mi cuerpo, siempre habrá medicamentos Y que cuando esté en llanto, por lo que fuera vaya su regazo Porque estar ahí, no jugándome callara, estar ahí Cuando enfermo me pusiera a estar ahí Y yo no sé cómo pagarle a esa mujer que es mi madre Aún recuerdo cómo yo le discutía por toda mi ropa y por cómo me vestía Olvidaba que cuando era más chiquito, le gustaba verme como un muñequito Vestidito y bonito para el niño, ningún día de colegio se ha perdido Lo que mostrara cuánto había crecido, me querría con su niño bonito Oh, 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 oh Ella siempre demostró cuánto me quiso, con ese postre que ella mismo me hizo Si en tareas no encontraba la manera, el sumo y respeto se volvía mi maestra En mi vida siempre has estado presente, con un beso siempre voy a agradecerte Y cuando lo he necesitado, de tu amor siempre me has dado Porque estar ahí, en cada paso que yo viera, estar ahí Aunque no la tuviera cerca, estar ahí Y ya no sé cómo pagarle a esa mujer que es mi madre